Eh, Juan, ¿qué tal? Sí, Juan, tienes toda la razón. El multiculturalismo está sobrevalorado. Incluso se ha probado que es malo para el cerebro de los humanos. El asunto va así. Resulta que había un man en Francia visitando la Torre Eiffel, las románticas calles adornadas con construcciones del siglo XVIII. De repente baja la vista y ve un carro. Ve a la izquierda, digo a la izquierda que es allá, y ve una persona negrita. Ve así y ve un asiático. Digo así porque vio con binoculares. Ve así y ve 40 personas morenitas. Se vio así, dijo, oh, soy latinoamericano, de Colombia. Y dije, ¿dónde están los franceses? Y empezó a buscar franceses y no encontró. No había, se dio cuenta que la ciudad de los franceses estaba deshabitada por franceses y estaba llena de personas de otros países. Y de ahí viene toda esta investigación y todo el estudio y toda la vuelta del multiculturalismo, que nos han dicho, ay, que qué barraquera. Confieso. Por mi culpa, por mi gran culpa, también yo he estado hablando bien del multiculturalismo, que qué bueno tener gente de un país, del otro, que es verdad. Yo estudié la francesación con gente de 15 países y éramos 20 personas. O sea, es fantástico como experiencia. Es el tipo de cosas que tú dices, no sé, tener sexo con enanas. Es fantástica como la experiencia, pero a mí poca gente le queda gustando. ¿Tú me entiendes la vuelta por dónde va la cosa? Yo vivo en una sociedad donde hay muchos indios, sobre todo en este barrio. Y aquí a cada rato se casan y hacen matrimonios y hacen como unos desfiles. Es parte de su cultura. Créanme que a mí eso no me interesa. Hace poco estaban celebrando una fiesta religiosa y llenaron de carros todas estas aceras, porque en la cancha de fútbol que está allí, ahí era el epicentro de la fiesta. Y yo pasé por ahí, ni que me hubieran dicho en el santo de 100 dólares y 20 somas, ahí te quedas tres minutos porque eso te va a interesar. Es que genuinamente no me interesa, pero no me interesa no porque yo sea racista, porque me crea de más o porque soy una persona apática. No me interesa porque mi cerebro está cableado para que solo me interesen las cosas de mi misma tribu. Y mi tribu habla español. Mi tribu escucha cierto tipo de música y tiene más o menos cierta religión. Fue así como me cableó la vida en mi infancia. Todo lo que me rodeaba en mi infancia es lo que ahora hace mi personalidad y mis gustos. Entonces, ¡ay, qué maravilloso vivir entre otras culturas! No, no es maravilloso, amigos. Yo lo he vivido y no es maravilloso. Eso al comienzo te da curiosidad y luego te das cuenta que no superan tus empanadas, no superan tus arepas, no superan nada. Mi esposa trabaja con indios y son muy religiosos. De hecho, cuando se casó el sobrino del dueño, todas las personas estuvieron como obligadas a ir. Y mi esposa y todas las personas de Latinoamérica volvieron aburridas, volvieron aburrecidas. Las ceremonias religiosas de la comida, de los bailes y de su cultura. Por ejemplo, ellos no consumen alcohol, o sea, esa religión específica. Y creo que no consumen carne, algo así. Mi esposa ya está acostumbrada a ellos más o menos, pero que está acostumbrada no quiere decir que le guste. Yo, pues, no estoy acostumbrado a ellos porque no trabajo directamente con indios. Así que para mí todavía es más difícil cualquier interacción. ¿Que la vivo? Sí, la vivo. ¿La disfruto? También la disfruto. Claro que no. O sea, claro que sí. Pero no es lo ideal. Entonces, lo del multiculturalismo, investigando, investigando ya desde la sociología, el personaje este que fue a Francia y empezó a ver el multiculturalismo como algo bueno, se dio cuenta que era mentira. Era una trampa de los países desarrollados para convencer a sus habitantes de que aceptaran otras culturas que eso era enriquecedor. Se descubrió que el multiculturalismo no es enriquecedor. Todo lo contrario, resta. Y que a nivel ya psicológico interno, estamos hechos evolutivamente para identificarnos como miembros de una tribu. Y nos sentimos muy bien. Nuestro cerebro se relaja y disfruta y confía más. Y es más eficiente, somos más inteligentes cuando estamos rodeados de personas que se parecen a nosotros. Acento, vocabulario, mismos referentes culturales. Que cuando yo te diga, ¿qué es la segunda cosa que más me gusta hacer en la vida? Que la gente que me esté oyendo sepa, entienda la referencia sin cruzar una palabra. La patadita de la buena suerte. Mi gente para la oreja porque estamos sintonizados de manera invisible. Al cerebro le gusta eso. Y también el cerebro se siente más confiado y más seguro. Como que vivimos más años cuando estamos dentro de nuestra tribu. Es difícil porque esto es un tema que los países desarrollados que importan inmigrantes han trabajado tanto que han establecido como una verdad absoluta. Pero yo prometo desde ahora en adelante que en mis videos bien hechos de YouTube, los del otro canal, trataré de no volver a alabar el multiculturalismo a no ser que de verdad sea absolutamente necesario. Yo sé que hay situaciones donde el multiculturalismo es positivo. O sea, yo sé, es que no estamos hablando de verdades absolutas. Simplemente estamos hablando de generalidades. Muchos dicen que la cultura francesa se está perdiendo y se va a perder. Y uno dirá, ajá, pero es que no tienen hijos, es que no se reproducen. O sea, sí, es verdad, eso también es cierto. Los países que han optado mantener su desarrollo económico gracias a nueva población son países que están destinados a terminar como Canadá, como Francia y tantos otros. Que lo que la gente llama multiculturalismo en sí en sí no es tan bueno. Yo crecí en la frontera de Arauca, en los llanos de Colombia. Entonces, para mí, los venezolanos y los colombianos somos mi tribu. Pero mi tribu específica se llama llaneros. Porque yo crecí escuchando esa música, viendo a la gente ensombrerada, andando descalzo y montando a caballo. Cuando yo estaba en Bogotá, maravilloso, los rolos fantásticos. Con el tiempo me hice amigo de ellos y rico, la comida, el ambiente, la música. Bueno, rico, la pasada, bueno, con los rolos. Pero ya no era porque fuesen rolos o no era porque fuesen distintos. Sino porque los aprendí a querer y porque me acostumbré. Mi cerebro se habitó a ellos y yo empecé incluso a tomar el acento de ellos. Pero fue un proceso obligado por las circunstancias que al final se vuelve agradable. Al final, al final, eso es multiculturalismo. Es bonito vivirlo, ya te dije, el cuento de las enanas. O sea, es rico la experiencia. Una vez, al final, quita más de lo que pone. Y yo no digo esto para motivarte. Digo, para desmotivarte. Lo digo más bien es para que sigas luchando por tus sueños de inmigrar. Ya sabemos que todo lo hacemos es por mejorar nuestra calidad de vida y por seguridad. Si no lo hago es para que valores lo que tienes. Para que valores tu gente. No importa que esa persona que pasa por la calle de tu ciudad, o sea, en tu país. No importa que no sea tu amigo. No importa incluso que te caiga mal, pero de alguna forma es parte de tu tribu. Y eso tiene un valor importante a nivel psicológico para ti.